Ya, niñas y niños, acá escribí el desafío de matemática, donde tú debes colocar las respuestas. Dice la número uno, el plumón está a la de la profesora, tú tienes que llamar derecha o izquierda, el computador está a la de la profesora, la carita enamorada está en la mano, y cuatro, la carita sorprendida está en la mano, en cuál mano, derecha o izquierda. Y te tengo un desafío muy entretenido, mira, tenemos acá, en tu camerita mostrémosle, tenemos esta canción que tú tienes que practicar en tu casa, mira. Profesora, ¿cómo es? Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Ves? Es súper fácil, acuérdate, mira. Mira, mira, voy a seguir mis corazones, mi corazón y la estrella, vamos, veamos. Arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso debes practicar en tu casa, porque lo más importante y lo que aprendimos hoy es arriba, ¿cierto? Abajo, izquierda, donde tengo mi estrella, y derecha, donde tengo mi corazón, ¿ya? Que cambia la posición en que yo me coloco, pero siempre esta va a ser mi derecha y esta va a ser mi izquierda. Nos vemos en la próxima clase de la siguiente semana. Que estén muy bien, cuídense, un abrazo gigante.